Como parte de las acciones de responsabilidad social, la empresa Casa Grande ha iniciado su ciclo de talleres de verano, los mismos que están dirigidos a los hijos y nietos de los colaboradores. Una de las novedades para este año fue la habilitación del taller de habilidades sociales. Este taller busca proveer a los niños y adolescentes las herramientas necesarias para comunicarse efectivamente y convivir en la sociedad. Así lo manifestó el psicólogo de la empresa Casa Grande, Segundo Pérez López. Este es un taller muy importante para los adolescentes, porque tiene que ver con incorporar a su personalidad, a su repertorio conductual, una serie de herramientas que les van a servir para poder comunicarse mejor, para poder relacionarse personal e interpersonal de la mejor manera. En la sociedad, la sociedad nos demanda en estos últimos tiempos una serie de puesta en marcha de lo mejor de nosotros, nuestros recursos, y nosotros tenemos nuestros recursos naturales de por sí. El ser humano tiene esos recursos y tenemos que, no es más que despertarlo. Y una manera de despertar es a través de los profesionales en la salud mental. Cabe destacar que aunque los intereses de los niños y adolescentes para este verano estén mucho más dirigidos a propuestas como natación, marinera o fútbol, este taller es de gran importancia, ya que proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para afrontar los retos que se les presentarán en el futuro, así como también la capacidad para tomar buenas decisiones. Es parte del desarrollo humano que los niños acudan, parte de sus intereses, a un taller de natación, a un taller de marinera, a un taller deportivo, de fútbol, qué sé yo. Pero también es importante que tomemos en cuenta que el ser humano, un niño, un adolescente, está en pleno desarrollo y como tal necesita de herramientas, de estrategias psicológicas para poder afrontar una serie de problemas que nos demanda la sociedad. La sociedad exige que un joven, por ejemplo, sepa responder ante el consumo a diario de droga, sepa prevenir, no caer en el consumo de droga, sepa prevenir, por ejemplo, de caer en el consumo de pornografía, de pornografía, prevenir el uso inadecuado de las redes sociales, del internet, que son presa fácil los niños ahora de aspectos negativos que tienen que ver con las redes sociales. Por otro lado, tiene que responder adecuadamente en la sociedad frente a problemas, como tal, sociales, socio-mentales, que dificultan un buen desarrollo del ser humano, el bullying. Asimismo, es necesario recalcar que el objetivo principal al concluir este taller es que los alumnos logren incorporar a su personalidad las herramientas necesarias que les van a servir para toda su vida. Que incorporen a su conducta, a su personalidad, herramientas que les van a servir para toda su vida, que les van a servir a enfrentar una serie de problemas psicosociales, de problemas socio-mentales, como es la drogadicción, la violencia contra la mujer, como es el alcoholismo, como es el bullying, como es el maltrato a través de las redes sociales, la discriminación, una serie de aspectos muy, muy negativos que están en la sociedad y que lamentablemente está el adolescente, el pre-adolescente, el niño está expuesto a desarrollar una serie de problemas psicológicos. Lo que queremos es que con estas herramientas que los chicos van a aprender es prevenir, prevenir enfermedades, prevenir trastornos, prevenir conductas inadecuadas en esta población en el área. ¡Gracias!